De ser Cosmic Fury la última temporada tradicional de Power Rangers y queriendo pasar a ser una IP totalmente original independiente del Sentai con un reboot más enfocado a un público más crecido podría volverse un tokusatsu americano en cuanto al formato live action ¿Pero qué es el tokusatsu? El tokusatsu, un género de cine y televisión japonés que se caracteriza por el uso de efectos especiales sobre todo de maquetas, trajes y animatronics Término proveniente de las palabras japonesas tokushu en especial Itzatsuei, fotografía o filmación El tokusatsu abarca diversas temáticas como superhéroes, monstruos gigantes robots, fantasía y ciencia ficción El tokusatsu se define por su estética visual que combina elementos tradicionales de la cultura japonesa con influencias occidentales También se destaca por su creatividad e innovación ya que utiliza técnicas artesanales y tecnológicas para crear mundos fantásticos y personajes memorables A lo largo de los años hemos visto muchas adaptaciones americanas de tokusatsu japonés Más allá de Power Rangers, Masked Rider, BR Troopers y Beetleborgs que fueron de Saban También han habido otras series como por ejemplo Superhuman, Samurai Cyber Squad El Samurai Cibernético Kamen Rider Dragon Knight Otra adaptación de otro Kamen Rider Y sin olvidar que posiblemente la primera americanización a lo Power Ranger hecho fue Godzilla de 1956 Adaptando la película japonesa de 1954 Agregando a un reportero americano como un nuevo protagonista interactuando con los personajes de la película japonesa en footage nuevo Este proceso generalmente se hace no solo para importar un formato sino también porque al reusar material de una serie existente se ahorran costos Pero por otro lado también requiere el esfuerzo de hacer coincidir los materiales Filmando con la misma calidad y con elementos, trajes o fondos similares al material original haciendo que no sea tan barato ni tan simple Power Rangers fue la franquicia que más popularizó este método pero esto también ha limitado algunas temáticas al ser el material de origen algo muy japonés o muy arraigado a la cultura japonesa En palabras del director Simon Bennett Adaptar Tokiuger es complicado porque en Nueva Zelanda hay muy pocos trenes y los trenes no se parecen en nada Sería difícil filmar algo relacionado a estaciones y vías de tren En otras palabras algunas temáticas de temporada no pueden adaptarse o terminan limitando el tipo de historia que quieren contar Es por esto que Cosmic Fury para ser continuación directa de Dino Fury optaron por no adaptar los trajes del Sentai correspondiente y también que quieren ir por el lado de hacer su propio contenido en vez de adaptar un Sentai correspondiente También el hecho de que a veces las temáticas limitan el tipo de público espectador ya que la demografía del Super Sentai actualmente es de 5 a 10 años con muchas cosas que podrían sentirse aniñadas y la producción está tratando de enfocarse en un producto que además de no depender del Sentai también para un público más adolescente manteniendo algunos rasgos de lo que es Power Rangers ya tuvimos algunos ejemplos de Tokusatsu americano original como los Caballeros de Tierna Nong las Tortugas Ninja Next Mutation todo esto es de parte de Saban o también tenemos los Sentinelas Galácticos de Tic también conocidos como los adolescentes tatuados peleadores aliens de Beverly Hills pero todos estos también fueron enfocados a un público de niños si tuviera que poner un ejemplo de a qué tendrían que apuntar o digamos enfocarse respecto al público adolescente y a los efectos especiales diría que tendrían que apuntar al estilo de los superhéroes modernos no digo replicando el estilo de Iron Man pero sí más como Blue Beetle aunque más aún precisamente me refiero al estilo de series de superhéroes producidas para el canal CW o CW el canal americano CW es famoso por albergar muchas series para adolescentes más telenovelescas pero también fue el canal que emitió Kamen Rider Dragon Knight o sea que no es un canal ajeno al Tokusatsu las series producidas por este canal tienen un enfoque adolescente más a lo drama por eso digo telenovelesco con series como Riverdale por ejemplo pero también fue el canal que dio a luz a la serie Smallville Smallville fue una serie basada en la adolescencia de Superman lleno de drama adolescente pero también llena de efectos especiales y héroes coloridos que aunque no podían contar con el traje de Superman por estética y porque contaban la historia de Clark Kent y no Superman aún así tuvo sus superhéroes coloridos y una vez finalizada esta serie CW arrancó otra serie de héroes más oscura y seria pero aún enfocado en drama para adolescentes una serie llamada Arrow Arrow fue una serie que se basó en la historia de Flecha Verde pero con una seriedad y oscuridad estética del Batman de Christopher Nolan hasta que tuvo sus spin-offs de Flash y Supergirl series donde los héroes pasaron a ser menos oscuros y más coloridos llegamos finalmente a donde quiero llegar Legends of Tomorrow fue una serie spin-off de héroes y villanos de las series de Arrow y Flash donde además de abrazar al concepto de grupo de héroes coloridos también se sumó a tener alguna que otra historia que rozaba lo ridículo pero teniendo sentido dentro de la trama que contaban en esta serie pudimos ver un ejemplo de pelea de gigantes que aunque se usó CGI en lugar de miniaturas se nota que fueron inspiradas en el buen tokusatsu de Godzilla el Arrowverse pese a que todas sus series tenían grupos de superhéroes coloridos fueron justamente en Supergirl y en Legends of Tomorrow donde más se sintió como una serie tokusatsu debido al uso de poderes y de los héroes de la serie y más aún en los episodios crossovers donde se juntaban entre todas las series a todos los héroes coloridos para enfrentarse a olas de enemigos ya sean tropas, monstruos o un gigante destructor de universos como el Antimonitor es por esto y unas cuantas cosas más que creo que si Power Rangers quiere enfocarse a un público más adolescente y más serio pueden tomar unas cuantas notas de lo que fue el Arrowverse ya que tienen muchos puntos en común además de lo de grupo de héroes coloridos mientras que en el tokusatsu tenemos el momento de transformación Henshin el Arrowverse tenía su momento Sweet Up donde se ponían los trajes las explosiones incluyen chispas como en el Sentai y por favor el último crossover fue justamente en una cantera desierta como lo hacen en el Sentai otra cosa que podrían tomar nota del Arrowverse es su lugar de filmación Toronto, Canadá donde muchas series actuales se filman por ejemplo The Voice y además es más barato que en Estados Unidos teniendo en cuenta que ya no filmará más la serie en Nueva Zelanda bueno es una buena opción yo creo que Power Rangers puede cambiar su público objetivo sin necesidad de dejar de adaptar el Sentai ya que hemos tenido series de Rangers más serias como Fuerza del Tiempo o el legendario RPM aunque en esas ocasiones fue necesario un verdadero esfuerzo por parte de la producción pero si se van a tomar la molestia de hacer todo original pues creo que en cuestión de esfuerzo estaríamos ante lo mismo creo que falta un estudio de mercado más grande para ver qué es popular y cómo adaptarían a alguna serie futura solo nos resta ver qué será lo que decidan hacer con el reboot de Power Rangers pero si los efectos y trajes son al estilo CW y la trama adolescente al estilo de Cobra Kai podríamos ir por buen camino esperemos que salga lo mejor de esto y en cualquier caso seguimos teniendo al Super Sentai para disfrutar de algo más clásico aunque este también está pasando por etapas de cambios raros nos veremos en un próximo video y como dice Sordón ¡Que el poder los proteja! ¡Hasta la próxima!